Y luego, por supuesto, en un clima de histeria generalizada, Lobo Carrasco, otros días es J. Jordi, otros días es Cristóbal Soria, tenía que dar la nota de pomposidad en el programa diciendo que él prefiere, ni más ni menos, escuchad bien atentamente, a Aubameyang ahora mismo antes que a Erling Haaland. Es decir, yo entiendo que el otro día el Barça, después de vencer 1-4 en Valencia, estén con un hype a tope, estén pues que no se lo creen porque evidentemente esto es algo que, bueno, para mí forma parte más de un espejismo que otra cosa, jugaron bien, hicieron un buen partido y Aubameyang marca un hat-trick. Y automáticamente la gente pierde completamente la cabeza, es decir, que un jugador haya hecho un hat-trick está muy bien, pero vamos a ver que acaba de aterrizar y venía de dos temporadas en el Arsenal donde ha sido un jugador, pues un buen delantero, pero un delantero de medio pelo, ¿vale? No ha sido nunca un Mbappé, ni un Haaland, ni cosas de este tipo, o sea, no nos vengamos arriba porque luego nos toca tragarnos las palabras. Entonces, evidentemente, nuevo Carrasco, yo entiendo que está ahora mismo pues con un ánimo por las nubes porque el Barça por primera vez en 50.000 años ha hecho un buen partido donde realmente ha convencido, eso es verdad. Y ahora están con Xavi, con, bueno, pues con Aubameyang, no sé qué, pero hombre, sed un poco prudentes que se os puede revolver la tortilla en cualquier momento, pero no, estos ya van a tope. Y J. Jordi, bueno, ganó el Barça, o sea, perdió el Barça frente al Real Madrid y dijo ya por la manera de jugar, vamos a aplastar al Madrid en el Bernabéu y ahora luego Carrasco con Aubameyang. En fin, las flipadas de siempre que luego se tendrán que comer, ya lo veréis.